Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota Supra original de la película The Facts and the Furious, o sea, Rápido y Furioso, que sale a subasta y bueno, se trata de la misma unidad que manejó el fallecido actor Paul Walker, que como sabemos falleció hace ya casi 10 años durante el rodaje de la película y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, son muchos los coches que formaron parte de la exitosa saga de películas que conforman a la franquicia Facts and the Furious, o Rápido y Furioso, acá en Hispanoamérica o a todo gas en España pero quizá muchos entusiastas se queden con la primera entrega, ya sea el Mitsubishi Eclipse de Brian o el Mazda RX-7 o el incombustible dos Chargers de Dominic Toretto o el Nissan S14 de Letty o el Volkswagen Jetta de G's, entre otros esta lista no ha nombrado a uno bastante especial que se tornó a uno de los grandes protagonistas de esta entrega el Toyota Supra de Brian O'Connor no, de Brian O'Connor, que fue personaje que fue interpretado por el fallecido Paul Walker bueno, Dom y los demás se encargaron de poner a punto a este vehículo japonés para posteriormente regalárselo a su amigo O'Connor protagonizando una de las más famosas escenas de Facts and the Furious es decir, la carrera final junto al Charger de Dominic Toretto cuando termina la película es el mismísimo Dominic, quien toma posición del Supra y ahora cualquier entusiasta puede hacer lo mismo porque este automóvil va a ser subastado durante el próximo mes en las Vegas, Estados Unidos por la empresa Barrett Jackson cuyo enlace está aquí concretamente entre los días 17, 18 y 19 de junio bueno se habla de una unidad que posee que está en perfectas condiciones que puede presumir de ser la máquina original de la primera película de la saga y es que el fallecido Paul Walker lo condujo en algunas escenas tanto interiores como exteriores aparte de eso este mismo coche participó en Two Facts and Two Furious esta vez con una decoración y un propietario diferente muchos van a recordar su presencia en la carrera ilegal que da comienzo a la película con Slapjack interpretado por Michael E. Ellie al volante después de la filmación de esta segunda entrega el Toyota recuperó su condición inicial este vehículo japonés posee una pintura con acabado perlado Candy Orange de un Lamborghini Diablo con una figura conocida como Nuclear Gledator en el lateral el kit de carrocería posee parachoques posee parachoques frontal y faldones laterales Vomex capó estilo TDR el alerón trasero APR de aluminio y llantas de 5 radios de 19 pulgadas en su sección interior destaca una tapicería de color azul que cubre los asientos y los paneles de las puertas así como un volante marca Momo una pantalla táctil y diversos relojes encargado de medir tanto las presiones como las temperaturas bueno a diferencia del Supra de Brian esta máquina posee su mecánica original sin modificar se habla de un motor de 6 cilindros turboalimentado en línea de 6 cilindros en línea y 3 litros se trata de un 2JZGTE que tiene como potencia 325 caballos y tiene como par máximo 427 Nm y va conectado a una caja de transmisión automática de 4 marchas no obstante posee una palanca de cambio redonda de pequeño tamaño para que parezca una transmisión manual como no podía ser de otro modo toda la energía es enviada hacia el tren posterior la casa subasta no reveló el precio de este coche pero este no tendrá reserva la venta va a incluir una la venta va a incluir una amplia documentación sobre este vehículo y un certificado de autenticidad en el año 1015 Mekum también subastó otro Supra también de la franquicia de Fats and the Furious que era por 185 mil dólares algo así como 186 183 millones pesos chilenos aunque este poseía un bloque atmosférico y una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas y con esto me despido adiós camifuera chao y Gracias.